Tú te sientes orgullosa y presumida Como sabes que te quiero Yo también haré lo mismo vida mía cuando deje de quererte Cuanto tanto de atenderte con cariño y con amor me das la espalda Yo no sé qué está pasando a lo que siento que has dejado de quererme Ay, como antes más que antes yo quiero que me quieras Como antes tus caricias, tus besos, tus abrazos Como antes más que antes yo te quiero vida mía Ah, yo no sé cómo puedes jugar con mi cariño Yo no sé cómo puedes jugar con mis anhelos Si mi pena mortal es amarte como un beso Hey, eso Orgullosa Como las niñas del Distrito Federal, Matamor y Los Ángeles Ah, como antes más que antes yo quiero que me quieras Como antes tus caricias, tus besos, tus abrazos Como antes más que antes yo te quiero vida mía Ah, yo no sé cómo puedes jugar con mi cariño Yo no sé cómo puedes jugar con mis anhelos Si mi pena mortal es amarte como un beso 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 Ay, ay, ay Es amarte como un beso Corazón Corazón Es amarte como un beso Es amarte como un beso Es amarte como un beso ¡Gracias por ver el video!